hoy prepararemos un delicioso pie de manzana en este vídeo les voy a dar dos opciones para decorar el pie en forma de rejilla y con cubierta completa bien lo primero que necesitamos es nuestra masa para la base del pie y los ingredientes son dos tazas de harina un huevo 100 gramos de mantequilla derretida una cucharada de polvo de hornear o royal agregamos un cuarto de cucharadita de sal revolvemos y mezclamos en este paso vamos a agregar un cuarto de taza de agua tiene que estar muy fría y vamos a combinar perfectamente todos los ingredientes ayudándonos con la mano y aquí la tenemos ya ahora vamos a extenderla y nos vamos a ayudar con un poquito de harina vamos a hacer ya lo que es la base de nuestro país y vamos a extender de esta manera extendemos un poquito más y con lo que es el molde donde vamos a hacer nuestro país vamos a tomar la medida y vamos a cortar con el cuchillo de esta manera todo alrededor del molde y retiramos los sobrantes así lo cortamos y ya está listo tenemos el molde engrasado previamente con un poco de mantequilla vamos a poner la masa y cubrimos todo el molde de esta manera así nos tiene que quedar ahora sí vamos a preparar el relleno tenemos aquí las manzanas ya están lavaditas y lo que vamos a hacer va a ser pelarlas esto es opcional si ustedes prefieren les pueden dejar la cáscara pero yo les puedo decir que sabe mucho más rico sin cáscara así que en este caso vamos a retirar la cáscara completamente y para este pie vamos a usar cuatro manzanas retiramos la parte de en medio que es lo que le llaman el corazón de la manzana y vamos a partir en gajitos de esta manera así lo vamos a hacer con las cuatro manzanas reservamos y ahora sí ya estamos listos para rellenar nuestro país aquí tenemos ya todos los gajitos vamos a ir acomodando los de esta manera por toda la masa que ya pusimos en el molde procurando que no quede ni un solo espacio sin cubrir de manzana así vamos a ir cubriendo nuestra masa hay varias maneras de preparar el relleno de el pie de manzana pero esta es la más fácil y la que queda más deliciosa eso se los puedo garantizar y bueno vamos a cubrir ahora con un poquito de azúcar esta es la cantidad que ustedes quieran dependiendo qué tan dulce esté nuestra manzana y vamos a continuar espolvoreando un poquito de canela o la cantidad que ustedes quieran a mí como me gusta mucho le voy a poner un poquito más y finalmente vamos a ocupar un trozo de mantequilla puede ser también margarina y vamos a ir poniéndolo unos pedacitos muy pequeñitos los vamos a ir poniendo así por toda la capa de manzana que ya pusimos y aquí sí les recomiendo que sea muy poquita la mantequilla para que no se vaya a volver una sopa nuestro país aquí lo que necesitamos es que la mantequilla ayude a la hora de que se está horneando nuestro país a que la manzana quede suavecita y bien cocinada que vamos a poner otra capa más encima de la que ya pusimos de manzana vamos a poner los bajitos y nuevamente vamos a cubrir perfectamente vamos a poner nuevamente azúcar y finalmente vamos a espolvorear nuevamente con la deliciosa canela este ingrediente le da un sabor especial a nuestro país y un olor de verdad que no se pueden imaginar tienen que hacerlo tienen que probarlo finalmente nuevamente vamos a ponerle la mantequilla y miren ya está listo ya me lo quiero comer vamos ahora a preparar la primera opción de la cubierta de nuestro país para lo cual extendí una parte de la masa y voy a cortar unas tiritas de esta manera ahora sí vamos a ponerla sobre lo que ya hicimos en el pie vamos a extenderlas a lo largo en este caso son cuatro tiritas de masa y ahora vamos a cruzar las vamos a levantar una y vamos a ir poniendo la otra abajo cubrimos entrelazamos levantamos cubrimos entrelazamos levantamos y volvemos a cubrir así es como nos va a ir quedando ya trenzando ya trenzado nuestro país vamos a hacerlo con las otras tiras vamos a hacer lo mismo cubrimos entrelazamos levantamos y entrelazamos vamos a hacer lo mismo con la otra son cuatro tiritas y cuatro tiritas así es como vamos a hacer nuestra primera presentación de este delicioso pie de manzana con un cuchillo vamos a retirar lo que nos sobre de masa y vamos a presionar con nuestro dedo para unir perfectamente esas tiritas que acabamos de colocar vamos las vamos a unir con la base de nuestra masa esto para que cuando se esté horneando no se vayan a despegar y nos quede perfecto nuestro país y miren quedó increíble ahora sí el toque final bueno el casi final es batir un huevo y con una cuchara y con una cucharita le vamos a poner encima el huevo de esta manera estamos barnizando la cubierta de nuestro país asegurándonos de que quede bien extendido el huevo y también vamos a ponerle en la orilla de la masa y a mí me encanta finalizar poniéndole una escarchadita de azúcar esto le da un toque especial a nuestro pie y queda delicioso riquísimo yo ya me lo quiero comer y aquí está ya ahora sí lo metemos al horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos y aquí está ya listo nuestro pie esto huele delicioso miren qué rico vean ese doradito que le ha dado el huevo que le hemos puesto encima y nuestra masa quedó perfecta crujiente y deliciosa de verdad que si pudieran oler esto no aguantarían las ganas de comérselo vamos con la otra opción de cubierta aquí tenemos ya nuestro país listo ahora vamos a hacer la segunda cubierta esta es mucho más fácil vamos a extender nuestra masa un trozo de la masa vamos a extenderla bien nuevamente cortamos un círculo ahora sí que tomando como guía el molde y vamos a cubrir vamos a presionar para pegar esta cubierta y con un cuchillo vamos a hacer unas pequeñas aberturas simplemente ponemos el cuchillo aquí y vamos a ir haciendo unos cortecitos a nuestra cubierta así de fácil y muy rápido ahora sí que es la opción que ustedes pueden tomar o la anterior ahora sí nuevamente con el huevo vamos a cubrir la cubierta vamos a barnizar con la cucharita y recuerden barnizar también las orillas de el pie vamos a escarchar nuevamente con un poquito de azúcar y ya quedó listo para el horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos y miren qué delicia de verdad esto parece le parece comprado no parece hecho en casa está tan perfecto y tan rico que de verdad se van a sorprender vean qué crujiente quedó la masa esto se ve delicioso y con la otra cubierta bueno es que no sé ni cuál probar pero creo que me voy a comer primero esta miren qué delicia vean la manzana jugosita deliciosa con la canela esa cobertura deliciosa con el azúcar escarchada no 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 de verdad que esto se ve delicioso vamos a probarlo ya quiero probarlo de verdad se me hace agua la boca ahorita les digo qué tal me ha quedado a ver veamos qué rico está delicioso de verdad que tienen que probarlo no puedo dejar de comérmelo está riquísimo qué rico el sabor de la canela y para finalizar un delicioso cafecito el complemento ideal para este delicioso pie de manzana riquísimo y bueno este pedacito me lo como con la mano espero que les haya gustado esta receta y los espero en mi próximo vídeo hasta pronto hasta pronto y y y y y y y